pero para que yo no lo yo no lo conocía y lo conocía a través de tus entrevistas vamos a ver si ya estoy haciendo el enlace con facebook vamos a ver si salimos rechequear aquí en el teléfono porque lo vas a poner ya verdad todavía quedan unos cuantos de minutos en teoría estamos ya yo creo que sí que estamos ya si ya estamos deberíamos estar saliendo como hay un retraso a eso no crees que no pero sí si ya estamos ya estamos saliendo ya no es tu página yo creo que sí que lo estoy viendo Juan voy a cogerlo voy a voy a hacer una cosa que de hecho ya me va yo no lo conocía sé ya a veces uno a pesar de que no está transmitiendo todo lo que uno habla antes de la reunión se sale a veces hay que tener cuidado con lo que uno habla previo mira oye bueno manuel bueno fíjate manuel primero quiero darte bueno la bienvenida virtualmente aquí a venezuela la verdad estoy bien contento de poder poder compartir contigo esta entrevista y yo te comenté y le comento le comento todo cada vez que lo hago que yo un día aprendí la computadora y un amigo ya carlos ahí no me lo mira están entrevistando a dani rubano esa fue la primera que yo vi y yo te confieso yo no te conocía no no te tenía entre la lista de los entrenadores que yo tenía en la mente no pero yo tengo nada más cinco o seis años en esto y de eso empecé a seguirte me pareció interesantísimo el trabajo que estaba haciendo y le comenté a mi amigo bueno entonces en vista que estamos todos en lo mismo vamos a hacer a tratar de hacer lo mismo y y esa fue la idea puedes tratar de promocionar tratar de hacer algunas cosas que la así como yo te conocí a ti y conocí a cárcel y conoce he conocido mucha gente pues que los venezolanos conozcan personalidades como tú y y bueno te agradecerte a que haya sido la inspiración y agradecerte que hayas aceptado conversar con nosotros pero la gracia la gracia es a ti por en este caso por por invitarme han pasado por ahí también un montón de amigos míos también ya que has entrevistado y aquí estoy para para lo que me exigiste la pregunta que me queréis hacer y y abierto y también es bueno es es bonito en este caso por tu parte y por muchas partes también de más personas que han tomado también la decisión de hacer entrevista porque esto al final es escultura es aprendizaje para muchas personas y también en este caso el el unir en lazo no que es curioso como a lo mejor cruzando el charco tenemos la capacidad ahora de pues de hablar así en en directo y y eso para mí es maravilla sí para mí también yo la gente que me conoce sabe que no soy mucho de de hablar y salir en público pero cuando a la una le apasionan las cosas pues me fluye mejor y de verdad que lo que quiero es que hagamos una entrevista de que te conozcamos de que la forma en o sea porque yo también visto mucho en tu entrevista que esto no es un seminario esto es simplemente promoción conocer a la gente y el fondo de la gente pues ver la filosofía que tú trabajas no yo te he seguido como te digo de hace dos meses tres meses que te conocí veo todos tus posts todas las cosas que colocas y y es una forma diferente de ver entrenar a la gente esa es la realidad te lo digo de verdad de corazón no por no por por otra cosa lo digo por así lo siento y así lo veo pues muchas gracias bueno quiero que me yo claro yo vi una entrevista tuya de al 2012 que decía que tenías cinco años o sea que tú tienes alrededor de casi 20 años en el mundo del deporte calino si es así como empezaste por qué y y como has decidido que esto es una forma de vivir que te cambió la vida y de de hacer cosas distintas yo en el en el mundo del deporte Juan no llevo no llevo mucho tiempo o sea con perro llevo toda mi vida cierto desde la infancia después entrenando perros pero en concreto en el mundo del deporte del del IGP y después de entrenar perros en este caso para obediencia deportiva no llevo no llevo mucho llevo 12 12 o 13 años no llevo no llevo más y bueno eh hace 12 o 13 años aterrecí en este caso en concreto en el en el en el IGP el antiguo HIPO y bueno he ido atentando en este caso el bueno el preparar algún perro subí algún perro tuve la suerte de de ganar algún campeonato hace ya unos cuantos unos cuantos de años después montar algún perro más montar algún perro seleccionado el último campeonato que pude asistir con un perro fue en 2017 creo y bueno en este tiempo bueno pues la vida la vida te va marcando la vida ya sabes que en el deporte bueno pues ahora mismo el deporte no es no es una cosa que te dé de comer si me da de comer en concreto pues los cursos de la formación online explicando en este caso los seminarios o los seminarios presenciales o los cursos que tengo a través del online eh mi manera en este caso de entender eh la obediencia con un perro eh no simplemente solamente para IGP sino para otras actividades en este caso situaciones deportivas donde muchas personas bueno pues se han interesado por mi metodología aparece yo le digo lo bueno o sea lo poco mucho que sé y ahí ando Juan esa esa un poco sí y tienes 12 años o sea siempre fue en el IGP o pasaste coqueteaste con alguna otra disciplina ring mondior ring ¿por qué el IGP? bueno yo empecé bueno el IGP yo no lo conocía no conocía nada absolutamente eso eh pero a día de hoy el el hecho por ejemplo que yo iniciara también en este caso el tema de las entrevistas fue también para fomentar el deporte porque porque ahora mismo a cualquier persona de la calle le dice si IGP y tiene más en su cabeza un un gran premio de Fórmula 1 o alguna cosa de motos que en este caso alguna alguna cosa con el deporte pero ya se llame OCI mondior ring y entonces bueno lo cierto y verdad es que en la calle en la calle en los civiles hay un total desconocimiento en concreto de los de los deportes caninos yo siempre lo hablo y lo digo es como si hubiese una yo creo que la que los deportes caninos en la escuela es en este caso donde salen las maestrías y solamente hay que ver en este caso muchas veces las escuelas caninas las realmente las que son potentes muchas tienen las personas que están por detrás han hecho algún tipo de actividad deportiva sea mundial ring OCI IGP bueno cualquier actividad en este caso deportiva y entonces bueno yo no como vuelvo a decirte yo no conocía deporte empecé con un amigo fueron coincidencias empecé un poco también primero también en ring pero muy poco y después bueno se dieron las circunstancias nos juntamos unas personas que yo tuve la suerte en concreto de con personas que habían participado ya en campeonatos del mundo campeonatos de España hicimos un un grupo y bueno y ahí y ahí empezó todo ¿y con quién si puedes decirnos con quién empezaste en el en el IGP como tal? o sea ¿quiénes fueron tus mentores? ¿con quién empezaste? ¿con quién o sea ¿con quién fue el que te enseñó por primera vez en el IGP? o sea ¿con quién empezaste a entrenar y tu formación? vale yo tengo mucho que agradecer en concreto el el tengo que agradecer en concreto porque siempre fui un poco aunque es cierto que me ayudaron y eso pero fui un poco autodidacta en concreto yo no es que sepa ni más ni menos pero yo siempre andaba con perros desde que era pequeño y bueno y tenía el gusanillo en concreto de aterrizar en en deporte y bueno y ver a ver qué podía ser capaz ¿no? pero no no me lo planteaba nunca en el tema del espera un momento Juan porque Sofía no monté la pelota Sofía las cosas del directo le he dicho le he dicho que oye que voy a estar una hora y algo por lo menos hablando porque aquí como es la hora de comer ahora le he dado una frutilla si me aguanta porque estamos los dos solos y y eso las cosas esa es tu hija la que sale en los videos que vi unos videos con ella bailando y eso es tu hija ah sí puse algún video en el tema de la el tema de la cuarentena porque fue bueno es una cosa que que a todos nos ha marcado una cosa que bueno que ya ves esto parece una película tú que eres médico tú eres médico sí yo soy médico soy urológo hostias pues mira fíjate Manuel este ya que tocaste el punto de la pandemia yo yo más o menos elaboré elaboré algunas preguntas y por eso se desvío un poquito la mirada porque no quiero perder ningún detalle este yo de verdad he visto todo lo que tú estás haciendo tú de verdad yo vi que tú tenías un proyecto hace creo que cuatro o cinco años no recuerdo busqué el post pero no lo encontré un video que tú estabas con un mapamundi y planteabas la idea de globalizar todo esto y eso creo que se quedó en el tintero y después aparece el COVID y empiezas con este este proyecto sé que tienes tiempo trabajando en educación online de distancia o sea tú crees que realmente hay cosas que te cambian la vida y yo creo que el destino lo marca eso fue te ocurrió bueno eso es hay una pelota por ahí en el mundo en concreto yo hace cuatro años cuando cuando apareció la la formación online bueno no apareció la formación online lleva muchísimo tiempo ¿no? pero en este caso apareció una idea se me ocurrió ya venía de haber generado una red social con un con otra persona también Ángel habíamos hecho unas cuantas de cosas habíamos generado en concreto un grupo de un grupo de Facebook un día me levanté hace cinco años aproximadamente me vino la inspiración había leído un libro de 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 este señor que era era un profesor de del de Facebook del de Facebook entonces era un libro que hablaba de las ideas creativas y como cuando realmente las cosas que nos metemos en la cabeza pues aparecen los flashes y las ideas creativas y yo en concreto soy un poco friki de de ese tipo de cosas yo pienso que no hay nada casual otra cosa es que no sepamos el porqué de las cosas pero depende de lo que te metas en la cabeza así aparecerán las ideas que tengas y entonces a través de ese libro en concreto estuve leyéndolo tal era un momento de mi vida que era un poco un poco ahí un poco un poco jodido también y bueno apareció la creatividad se me ocurrió una idea generamos le puse al grupo de Facebook el nombre de mi metodología entrenando en el círculo y ese grupo puedo decirte que en un poco menos bueno en dos semanas en tres marcó tendencia todos los grupos de de Facebook cogieron y hicieron exactamente igual que se ha hecho ahora con el tema de las de las entrevistas aquello marcó un antiguo después en concreto después ya dejé el grupo porque bueno yo soy una persona que cuando va alcanzando en este caso objetivos metas bueno pues soy una persona que voy que voy que voy cambiando y entonces bueno pues con el tema de las entrevistas en concreto ocurrió más o menos igual o sea yo creo que es el enfoque Juan el enfoque es todo lo que te hagas y en 2016 en concreto apareció el online siempre he sido un apasionado en concreto yo de niño soñaba también con con ser con ser actor o sea con ser actor me maravillan las películas pero tenía mucho 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 miedo el miedo el miedo a hablar el miedo a expresarme veía horas de teatro me imaginaba estando allí pero estaba sentado en la en la silla y entonces la vida es corta y hay que hacer en la vida lo que lo que a uno le apetezca lanzarse quitarse los miedos y me decidí hacer el tema del online y me convertí en una especie como de de youtuber y bueno y ahí empezamos y y mira el online también lo decía que iba a llegar el online en este caso al perro ojalá no hubiese llegado de esta manera pero pero llegó tú 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 perdón cómo es tu sistema brevemente cómo es el sistema tuyo de online de los cursos son o sea para que la gente que no lo conoce son videos son presenciales cómo 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 es el sistema online que tú has creado que te ha resultado satisfactorio y exitoso vale pues bueno en concreto nosotros lo hemos generado llevamos ya cuatro años trabajando es cierto suele pasar una cosa y cuando pasan las cosas y cuando uno va abriendo el camino y va inventando cosas es cierto que que bueno que cuesta algo más y bueno tengo también doy un saludo a todos los alumnos en concreto que tengo que han pasado quiero decir también que 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 empezamos y los que me estén viendo lo saben bien que soy una persona que que pienso que primero hay que sembrar hay que dar hay que hay que ofrecer hay que hay que aportar y en este caso eso es como la ley en el universo así siempre así recogerás y en ese aspecto también marcamos un antes y un después porque hemos sido también los los primeros yo no sé cuántos cursos se han regalado se han regalado un montón no sé dos mil dos mil no sé no sé el último curso en un curso gratuito que hace hace cuatro meses entraron mil cuatrocientas personas para para eso para explicar creo que independientemente después las personas quieren hacer un curso realizar un curso conmigo uno primero tiene que que ofrecer decir este soy yo hago esto hago esto lo otro porque es cierto que eso también en el y vamos a aplicarlo muchas veces en el mundo del del perro es cierto que que hay que que hay que generar hay que generar en este caso en las personas de ofrenda para que tengan motivación para que se animen y para que en el futuro hagan lo mismo también no que se les pregunten que pidas un consejo a una persona o cualquier cosa y no eso no significa se puede vivir se puede yo pienso que se puede ofrecer y obviamente uno tiene que comer también llevar el pan para su casa las dos cosas son son compatibles claro no hay situaciones como en la actual que que ha hecho que muchos cursos y mucha mucha parte educativa se haya hecho gratis pero creo que tiene que ver con la coyuntura pero obviamente de algo hay que vivir todo el mundo tiene que vivir de algo en el mundo te digo en el mundo de la urología no te imaginas la cantidad de cursos que hay y eso pero yo creo que es una forma que tú te adelantaste pero creo que va a ser la forma del futuro porque además es más barato o sea ir a Europa es plata yo en concreto y además lo explico Juan y lo explico y yo en ese aspecto soy claro yo por ejemplo cuando he estado en seminario he ido a seminario por muchos sitios y entonces yo y lo hablo en voz propia cuando uno vamos a postes de seminario una persona tiene que ir a un seminario pagar tanto alojamiento desplazamiento quedarse y después hay una cosa importante si lo comparas lo que pasa es que las personas han estado muy en el presencial muy en el presencial nunca en estos cuatro años no habían prestado atención al online es más he sufrido un montón de crítica este de la gorra que se cree que no se cree no se cuento para arriba ocurrió exactamente igual cuando cuando se entrenaba cuando entrenaba perro o alguna cosa uno cuando va marcando y ahí están vídeos el de la pelota y vídeos que yo tengo y decía que llegaría el tema de esto pero había también una gran diferencia en concreto también y los quiero remarcar y esto no es yo cuando he llegado al COVID en estos tres meses he cerrado todo no he vendido ni un curso se han puesto en contacto un montón de personas a través del grupo de tal persona y yo era el momento de ayudar a todas las personas en concreto que me han llamado diciendo oye Pacheco que voy a hacer el online que no sé qué no sé cuánto le decía señores es el momento de ayudar de ayudar se ha cerrado hace tres semanas se ve con el Harchet y bueno y estamos un poquito a ver si a ver si podemos recobrarme pero pero la verdad es que el online lo que me permite yo no y yo Juan no es un yo no es un curso yo no es una persona que quiera aprender desde cero hasta el final yo tengo todos los mecanismos para que sean posibles absolutamente todo no es dos vídeos vía online puedes lograrlo efectivamente yo no por eso las personas cuando o sea yo no creo en el formato he hecho seminario un montón obviamente pero he ido a seminario y lo primero que he hablado que cualquiera que crea que entienda la metodología mía o de cualquiera en diez en diez horas no es cierto eso no puede ser porque una o tienes un servicio en este caso una escuela que acompaña después a la persona en la distancia y le resuelva todos los problemas porque el adiestramiento tiene que ser hacer las pruebas y tal de la metodología vaya viendo asimilando a la persona o te vas a la casa en este caso de la persona que quiera que quiera formar mira si yo también estoy de acuerdo contigo que en un seminario puedes aprender cosas puntuales pero hasta ahí mira y bien el otro día pusiste un post de que la gente diera su opinión en cuanto a dos razas que bueno mi corazoncito es del pastor alemán pero también tengo un malinois este sin que me digas realmente cual crees tú que es el mejor o sea que que te gusta el pastor alemán y que te gusta el malinois o que tiene el malinois que no tiene el pastor alemán o al revés cuál es tu opinión porque te veo que estás con un pastor un cachorro y estás muy contento con él sí bueno a mí te explico Juan puse ese post es cierto lo puse en este caso también porque estoy profundizando un poco en el tema de un poco del Instagram y es cierto que puse no para generar conflicto era para para decir que cada uno dijera su opinión de cada uno a mí me gustan todos los perros todos los perros y también aprovechado en este año yo siento que gana con malinois el campeonato de España pero entrena muchísimos perros muchos perros muchos perros de diferentes razas a nivel de la pregunta que tú me dices pues pues si son buenos si son buenos perros a mí me gustan los a mí me gustan los dos es cierto que la mayor experiencia que he tenido yo ha sido con malinois en el plano deportivo pastores alemanes había siempre en mi casa desde mi abuelo siempre tuvo pastores alemanes mi madre me recogió en un pasto alemán he tenido pastores alemanes siempre era la raza mía hasta que descubrí en concreto el malinois antes de iniciarme en el deporte pero he tenido perros de agua he tenido doberman he tenido pasto alemán un montón de poinco gargo un montón de un montón de raza ¿y has competido con pastores alemanes también o solo con malinois? no con pastores alemanes no con pastores alemanes no 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 he competido he entrenado perros para para hacer obediencia pero en el plano de la competición no espero si tengo suerte con este a ver si tenemos suerte y a ver si si volvemos a mí me encantan las dos razas a mí particularmente o sea me gusta un poquito más o sea los nervios o sea es mi experiencia los nervios del malinois me parecen un poco más difíciles de entrenar a la hora o sea me parece que el pastor tiene los nervios un poco más fuertes al PRI o sea cuando son cachorros es mi impresión personal no sé si estoy equivocado pero es lo que he visto con lo que yo tengo en mi casa claro cada uno tiene ahí su opinión de acuerdo conmigo en eso cada uno tiene su opinión también va a depender en este caso de las líneas también depende de la sensibilidad del estilo de vida que tenga una persona yo por ejemplo hasta años me identifico mucho con el malí porque también soy una persona que que no soy tan sistema o sea yo no soy tan sistema en concreto yo voy con el perro cuando lo tengo montado y veo una plaza bajo el coche y veo el tiempo que tardo en conectar con él me meto en una feria de un pueblo y me hago fú en un sitio a ver si el perro cuánto tiempo tarda en conectar no sé en ese aspecto después anda mucho con el campo y todas estas cosas por el mali pues llegó pero de niño siempre he tenido pastores alemanes pastores alemanes por el campo a los cochinos a todo eso y el perro si es bueno y hay conexión que son más importantes después la conexión que genere uno con el con el con el perro y sobre todo la productividad que se genere para poder hacer cualquier cualquier trabajo con ese perro claro para entrar un poquito más en materia entonces fíjate como lo hablábamos existen muchas formas de entrenar cada quien tiene su su filosofía de entrenamiento entonces tú vas con y aprendes del nepopó y aprendes sin conflicto y así vas yo me imagino que uno va con tu trayectoria y vas agarrando de cada una de esas cosas lo que te gusta y vas formando tu propia filosofía y tu forma de trabajar y si yo vi que tú tienes un sistema o el nombre de un sistema que se llama el círculo del entrenamiento yo te confieso que no lo conozco este porque te estoy conociendo pues que si nos puedes contar brevemente que que es eso el círculo del entrenamiento que como cual es tu filosofía vale pues mira yo soy una persona en concreto voy a apagar un poco voy a apagar un momento Juan porque está me está en foco un momento perdón está en foco vale que se entrenó en el en el círculo porque ese nombre que mira yo soy una persona en concreto que a mí me preguntan que libros de adiestramiento he leído y muchas veces a mis alumnos a las personas les digo he leído muchísimo sobre sobre artistas sobre 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 Neolargo Da Vinci y Da Vinci decía y si mira y miramos los grandes inventos que hay en todo el planeta muchas veces surgen en este caso de la observación observaba la naturaleza y todo el helicóptero el colibrí este lo otro tal todo surge de cosas que ya están en la naturaleza y el hombre en este caso las encaja para hacer cualquier cualquier invento bueno pues yo empezaba en el en el adiestramiento y veía no en el adiestramiento sino cuando llegué al deporte yo siempre los perros estaban conmigo siempre todos los perros conmigo no tuve yo he tenido como se llama yo he tenido un aprendizaje como digo yo de tocar pelo mucho pelo con los perros y eso eso es como si pones a fuego lento en una olla y esos conocimientos son como vacunas que te vas pegando desde pequeño y eso en este caso experiencia que te vas metiendo pam pam y automáticamente después hacer cosas que no pasan en este caso por la por la por la por la lógica sino directamente aparece la intuición y la intuición yo leía y he leído muchas veces ahora mismo por ejemplo dentro del adiestramiento hay una parte que es muy técnica la parte lógico-matemática y vemos personas que hablan súper de de la psicología del aprendizaje castigo positivo castigo negativo todo muy encuadrado muy bien expresado pero es cierto que esa parte del cerebro es importante meterse esos conocimientos pero lo que no saben muchas veces las personas es que en la vida intuitiva la respuesta de ejecución es dos veces más rápida en el cerebro ¿qué significa? que cuando una persona en concreto ha tocado pelo sabe o entiende o habla o sea mucho implíntico en el perro a lo mejor y eso me ocurría a mí no era capaz de explicar los conocimientos técnicos de dónde surgían pero hacía la respuesta yo soy especialista con perros agresivos perros que te mandan al hospital y hay que tener ahí una en concreto una psicología y haber tenido un imprinting en concreto en relación con eso de chico nuestro hobby era por perros cogíamos carne cruda le echábamos en el barrio un palo por aquí un palo por allá ver cómo se expresaba tal y a mí eso no me produce no me produció miedo entonces con el paso del tiempo ante esos estímulos porque lo digo yo no hay estímulo más potente en este caso que es el miedo y cuando te aparece un perro o una circunstancia que tienes miedo tienes que tener la cabeza que se te vaya un poco la cabeza y no ver y que ese estímulo en concreto ese perro no te produzca miedo porque tu corazón tiene que estar ahí si estás en instinto de supervivencia tu cabeza tal y eso es lo que yo hablo muchas veces como el torear el torear en lo alto de la grada se torea bien pero es lo mismo meterse con un con un perro entonces bueno hablando de que es que me voy hablando de del círculo del círculo surge invito a cualquier persona en concreto que se vaya a un parque cosebe su perro que lo suerte con otros perros y que los observe que los vea va a haber un denominador común es que los perros cuando están happy están contentos corren y muchas veces corren en modo circular he leído muchas veces documentales y se ha puesto mucho hincapié en la jerarquía del lobo todos los documentales el ser humano también tiene la sabía de coger la jerarquía del lobo y apoderarse de ella y pensar que él es el lobo de alfa y el líder del perro lo difícil que es ser líder de una especie la humana la nuestra mira lo difícil es que una especie completamente diferente las personas cojan rápidamente el concepto del líder y lo pongan y todo eso lo explico dentro de los cursos en concreto que al contrario que muchas personas piensan lo primero que desarrollan los cachorros los perros es el juego no la condición de la jerarquía y pongo un ejemplo en alguna lección Juan importante además yo lo hago así y lo pongo aquí abierto y lo pregunto tú le dices a una persona que crees que es más importante la jerarquía aparece primero la jerarquía o el juego la inmensa mayoría de las personas yo he hecho encuestas y dice la jerarquía vale yo lo tengo explicado pero lo voy a resumir rápido en el periodo de las si cualquiera persona que tenga una camada de perros observa lo primero que hace la madre en concreto es darle de qué de comer de las tripas de sus tetas vale eso lo primero sería después los cachorros empiezan a interaccionar y empiezan a jugar entre ellos en la parte final es cuando esa es cuando esa hembra por lo de esteta lo aparta y se lo tiene que corregir o algo aparecen y entre ellos empiezan las disputas pero hay una parte muy importante y una parte muy importante que solo hace falta y a mí me vino el flash con perros abandonados perros asilvestrados que si una madre tiene los cachorros esos perros se asilvestran el éxito de la manada está en concreto en la unión del grupo y es lo mismo que ocurre con los locos se habla en los documentales mucho de la jerarquía tal pero los lazos sociales de los locos y sobre todo cuando vienen en este caso de la cacería y todo hay mucho lazos sociales mucho juego y si observáis documentales vídeo veréis los lobos jugando de un sitio a otro modos circulares bien qué importante el modo circular en concreto y esa energía para el deporte fundamental ¿por qué? porque si no generamos esa proactividad solamente hay que ver en el lobo por ejemplo aunque el lobo se pone como ejemplo y es el el ancestro del perro tampoco tienen mucho que pero bueno esa jerarquía ¿qué producen los perros? es miedo su misión ¿qué se necesita en este caso para que los perros en deporte en obediencia? ¿qué necesitamos? proactividad juego son dos energías completamente diferentes no significa que la jerarquía yo no la utilice mucho cuidado yo significo que en el principio tengo que potenciar esto y voy a poner y digo una cosa importante un cachorro con dos meses vamos a imaginar que continúa con la madre y se va y se queda en el campo y se quedan abandonados abandonados no subsisten ¿qué haría esa madre? pues esa madre saldría a cazar volvería ¿qué es el cachorro? estimulas activo ¿para qué? para que la madre vomite rebujite mejor dicho rebujite esa comida ¿qué se generan primero? los cachorros dinámicos el que no es dinámico no come porque es estimulación ¿bien? ¿y qué hacen? observar los perros con una perra ¿qué hacen? corren para un lado corren para otro tígin 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 y generalmente todo en forma en forma circular ¿qué están generando energía? porque ahí se genera en este caso la conexión se pone mucho hincapié en la jerarquía de los perros pero te puedo decir que yo lo plasmaba con muchísimos perros que he tenido de pequeños embaradas y todas estas cosas con perros los perros no tienen no tienen los perros que no se conocen no suelen pelearse si suelen jugar mucho mucho entre ellos y yo le digo a las personas y le invito que a su propio perro cuando lo suelten en un parque que vea cómo juega ¿y por qué tu perro es capaz de jugar con otro perro un montón de tiempo está con el rabo así y después nosotros le metemos obediencia y el perro está así y se quiere y tenemos que utilizar todo tipo de cosas porque la energía ya es completamente diferente a la que tenemos aquí y eso se empieza a partir del momento que se coge al cachorro y lo llevamos a nuestra casa posiciones estáticas que yo lo hablo dentro de mi curso posiciones estáticas posiciones como la jerarquía en concreto que hace que el perro no crezca la manera de darle de comer al perro para generar la pulsión predatoria todo eso pero esto es aplicado Juan esto estoy hablando de deporte pero yo he aplicado la conexión dinámica y en todo el discurso han venido muchísimas personas de todos la raza y te puedo decir a día de hoy que en este caso hay muchos sistemas mucha metodología pero la conexión dinámica en el orden está en lo primero después de un cachorro yo te puedo decir que si las personas y lo digo a vos de pronto que se lo he dicho un montón de veces si una persona cuando cogiese un cachorro un cachorro un perro un perro abandonado para generarle incluyese la conexión dinámica muchos problemas de modificación de conducta que aparece con 10-12 meses ese perro que no le hace caso al dueño ese perro se solucionaría yo tengo cientos de vídeos de testimonio de personas que aplicando esto han dejado sus perros de orinarse perros que venían a la llamada sin ponerle un collar simplemente generando eso o sea que te quiero decir que la conexión dinámica es aplicable a todos los perros a toda la raza en todas las disciplinas y obviamente en trabajo necesitamos un perro que sea que sea proactivo o sea si yo yo he investigado eso y yo encontré una frase que era tuya bueno creo que es tuya que dice con mi perro no hay jerarquía hay trabajo de equipo los dos vamos al mismo objetivo es una frase tuya que encontré en internet hay de todo pero claro concuerda exactamente con todo lo que estás diciendo entonces tú crees que la jerarquía no ayuda a la hora de que el perro te respete a la hora de trabajar o que yo te explico mira viendo desde el punto natural vale o sea la jerarquía vale la jerarquía hay que aplicar hay que aplicar la jerarquía lo primero digo yo que te genera la conexión y el vírculo lo primero primero si esa madre por ejemplo esos cachorros en concreto esos cachorros en concreto cuando son abandonados o sea la madre se queda vuelvo hacia atrás está en el campo y esos cachorros que tienen que hacer entre ellos tienen que ellos primero generar y a la madre estimular tal y necesitan una cooperación en manada y observar documentales de lobos en este caso cuando hay un líder que es tirano y aplica demasiado la jerarquía tal y no da lo que le tiene que dar la manada ahí se lo quitan de en medio o sea el éxito de la manada pasa en concreto por la unión para que después puedan cooperar y esto es así como las personas es lo mismo es lo mismo en concreto ¿qué ocurre? por eso digo yo que primero hay que ofrecer hay que dar hay que hay que generar la conexión hay que generar tanto en los animales como en las personas para que eso vuelva eso vuelva si tú el primer día que vas a quedar con tu mujer cuando la conoces pues vas y le dices cuatro borderías tal pues estate tranquilo que o eres o eres fraspeo o cualquier tío de eso que no lo sé ¿entiendes? pero se irá corriendo pues esto pues esto es esto es lo mismo es lo mismo yo lo veo yo lo veo lo veo muy claro esa conexión que tú hablas la conexión con el perro para lograr el éxito esa conexión tiene que ver con vínculo con necesidad o sea porque yo quisiera que tú me dieras tu opinión en la diferencia entre esas tres cosas una cosa es conexión otra es vínculo y otra es necesidad uno escucha muchos entrenadores modernos de crear la necesidad del perro o sea te hablas de entrenamiento para competencia para deportivo la necesidad del perro de trabajar y de hacer lo que tú quieres que le haga esto puede dañar la conexión o no no es trabajo Don Juan no es trabajo es un poco mira es un poco continuar en este caso el trabajo que haría la madre si se quedaran los cachorros o sea mira cómo cambia la película para un perro ya sea de trabajo o un perro para la mascota para la calle para la casa o sea imagínate a los dos meses ese perro va a una casa en la casa que obtiene generalmente muchas veces voces el lenguaje voces quedate se le enseña al perro todo el mundo que le enseña lo primero al perro siéntate siéntate quieto ahí en la naturaleza eso no es posible no conozca ningún perro en ninguna manada por ejemplo en concreto a un cachorro que le diga que se siente no tiene que ser activo tiene que ser activo en concreto entonces empezamos por ahí que ocurre que en el mundo del trabajo del deporte empezamos o sea yo lo pongo muchas veces el ejemplo cogemos a un perro de trabajo lo llevamos a nuestra casa posiciones ah otra cosa el cacharro es mío el comedero este comedero es mío tú te sientas yo te digo que te siente y tú voy a detectar vale le voy a poner un ejemplo con una persona tienes a un chaval o un chaval que se mueve que quiere hacer cosas un perro estimulando y le dices a ese perro eh sit quieto ahí ah y la comida es mía y cuando comas tal ese perro dependiendo del carácter y las líneas que tenga cuando crezca vale una puede empieza a entender que la comida en concreto es sinónimo de qué de conflicto y con la madre si tuviéramos con la madre yo cojo en este caso cuando cojo la madre al cachorro con dos meses yo le doy de comer de mis tripas y le doy en este la puerta que todo tiene su explicación que hay un montón de personas que me ven que han venido a cursos y ven a un perro haciendo huertas y yo los veo y le dicen yo pacheco yo sigo tu método y veo al perro y le digo eso no es porque yo voy buscando generar las buenas sensaciones generar las buenas emociones y no es tenemos las buenas emociones el perro quiere estar conmigo porque yo le hago una pregunta a cualquier persona del trabajo se pone mucho hincapié ahora acabo de terminar de entrenar en una pelota ¿es muy gusto esto el perro? sí tira pelota ahora no viene ¿por qué no viene un perro? ¿por qué no viene un perro cuando le lanzamos la pelota? ¿por qué no viene? ¿por qué? pues no viene porque las sensaciones que le da la pelota son completamente diferentes a las que tú tienes y en cómputo global si el perro no viene por la pelota hablo por decisión propia de él no porque cojamos una correa le reñamos que venga tal ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? bueno ¿cómo se hace? hay sistemas cada uno tiene su manera pero yo en mi sistema yo lo que quiero es la conexión con el perro y que salte en chispe la proactividad del perro hacia mí con él que sea recíproco eso es la primera fase fundamental fundamental pues si no tienes eso ¿cómo va a ser un perro que venga de la porrápida? con otro sistema no lo vas a lograr pero yo sí creo que la eso conexión vínculo y es el primer paso lo que pasa es que Juan perdona que te corte Juan todo el mundo dice conexión vínculo pero no tiene argumentado o sea todo el mundo absolutamente todo el mundo dice habla de la conexión y yo me puedo sentar con quien quiera y me digan bueno ¿cómo generas conexión? yo te puedo decir estructurado mi manera y además desde la observación de la naturaleza los lobos cuando están felices y happy tal he tenido zorro algún zorro y lo he visto comportarse exactamente igual con los perros yo no soy una persona científica siempre lo he dicho no soy una persona científica yo soy un gran observador un gran observador y después una persona que lo he puesto mucho en la práctica y lo cierto es que es que funciona cualquier persona yo invito cuando un perro llega a la casa de uno ¿qué hace un perro si tiene buena relación con el dueño? cuando se ponen contentos mirad cualquier vídeo o vosotros mismos ¿qué hace el perro? se pone a dar vueltas para un lado y para otro pim, 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 pim es el mismo comportamiento que hacen los lobos cuando llegan en concreto yo lo que hago es capturar ese estado anímico meterlo dentro con lo mío fomentarlo con el tema de la comida darle de una manera determinada a la comida porque también hay mucha simbología en concreto para después poderlo montar en la obediencia y que el perro todas sus buenas sensaciones que no es más que lo que hace un perro jugando con otro un perro jugando con otro y los dueños llamándolo ¿y el perro por qué es capaz de jugar mucho tiempo? eso que se lo plantean las personas ¿por qué es capaz de jugar con otro mucho tiempo y un perro en obediencia en obediencia para el hipo cualquier cosa no tiene 5 minutos en la pista y se quiere ir o no quiere entrar ¿por qué? porque la emoción es completamente diferente la que tiene allí que la que tiene aquí eso no hay no hay o sea no es y esa forma que tú tienes Fiat yo también creo que siempre se discute lo que yo he escuchado o sea el entrenamiento para el IGP o sea el IGP tiene muchas cosas que son antinaturales para el perro es decir que no va con su propia naturaleza la forma de rastrear la forma de hacer la protección hay cosas que no son naturales entonces eso cómo lograr que tú mantengas esa conexión cuando tienes que entre comillas hacer un entrenamiento más duro para una competencia cómo lo logras sin perder la motivación del perro a la hora de entrenar la cancha porque a veces el perro entrenando afuera es un monstruo y cuando entra a la cancha es un desastre aquí lo primero lo primero Juan es mucho el arbolito primero hay que regarlo hay que regarlo tiene que crecer la semilla muchas semillas no crecen no germinan en concreto porque lo primero que tiene el dueño es no conexión con el perro y genera conflictos con el perro ¿quién? muchos perros después salen en concreto también salen para adelante ¿por qué? porque perros por ejemplo que son muy instintivos y pereceros ¿vale? y están en concreto ¿por qué? con la persona ¿por qué? con la pelota lo que sea bueno yo lo que digo que lo primero antes de llegar a esta parte a esa parte que tú hablas primero hay que fomentar todo lo demás fomentar todo lo demás yo en concreto yo lo hablo dentro de lo mío va todo acorde o sea si hago evidencia de esta manera después del rastro con otras con otras dilectrices pero más o menos igual y después en concreto con la con la protección exactamente igual no me consta por eso yo estoy muy contento en concreto porque porque es cierto que yo he visto cosas como todo el mundo cogemos una cosa y otra pero estoy contento yo no sé si conoces aquí al bueno aquí un equipo en España que es el Bilbao que en concreto en concreto no lleva es el único equipo creo en el mundo que no tiene bueno de la élite que no tiene extranjero su filosofía ¿no? y con la filosofía de coger gente de la cantera pues yo creo que estoy contento y estimo contento en concreto porque no traiciona mis ideas en concreto desde que era desde que era cachorro iba a decir desde que era desde que era casi igual y lo ha aplicado y mira ha dado ha dado resultados y después hay una cosa importante Juan para mí la tengo que divertirme con el con el perro y después es cierto que cuando tienes un perro ya preparado a ciertos niveles ¿vale? el perro tiene que tener el concepto concreto un poco del compromiso ¿vale? un poco con las personas cuando van a trabajar o sea las personas ¿cuánto te gustaría ganar? ¿1.500? ¿2.800? tal pero cuando llega un momento y es un clima y se acostumbra o quieren trabajar menos o quieren ganar más porque eso forma parte en este caso del cerebro del cerebro nosotros que tenemos que es es bueno el reptil y y y tu plan de entrenamiento desde un cachorro o sea digamos ¿cuántas veces trabajas al día o cuántas veces a la semana tienes algún plan de trabajo cuando estás con un cachorro o simplemente hablando de esa conexión y de ese estado de ánimo este ¿cómo cómo 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 hace para distribuir el estado de ánimo tuyo del perro y y la necesidad de entrenar si vas a competir yo lo primero que hago cuando veo un cachorro es 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 por ejemplo imagínate tengo la pelota y tiro la pelota y coge la pelota cualquier cosa y lo primero que veo es si ese perro ¿qué hace? si se va hacia el otro lado digo esto le interesa más que yo se va hacia allí bien todo lo que hago en los próximos meses cuando cojo un perro el perro siempre come de mí siempre no tiene un horario de comida no come ni a la mañana ni a la tarde ni tal en mi manera de entrenar el perro tengo que reproducir lo más natural y lo que se podría encontrar en la naturaleza en la naturaleza un cachorro vuelvo a la hembra estimulaba que estimula estimula a la madre pero si la madre no ha casado no ha traído comida ¿por qué? porque entonces el refuerzo es predecible entonces muchas veces cuando el perro dice no una cosa es que las marcas comerciales y otras personas digan bueno pues vamos al mediodía tal yo le doy la ración que tiene que estar en el día correcto ¿bien? pero se lo puedo determinar y a lo mejor en vez de a las nueve es a las once tal y dependiendo y que coma en completo siempre conmigo primero con comida esto pelotas y juegos y todo ese tipo de cosas generalmente lo tengo primero muy apartado ¿y eso cuántos meses desde que tiene el cachorro recomiendas hacerlo de que coma siempre a ti o eso lo mantiene siempre? ¿qué coma de mí? te explico después después a la hora de entrenar un perro para si estamos hablando del del IGP ya sabes que después esto es esto no hay fin o sea no hay un perro ayer estuvo mi amigo del pie ¿no? y y aunque haya ganado el campeonato del mundo eso no significa cuando bueno va a ser el único ¿no? que va porque este año como se ha suspendido pues no sé si claro va a ser el único que va a estar los campeonatos no va a tener ¿no? sin haber participado pero en la comida en concreto eso no sé eso 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 siempre nosotros que hacemos esto en concreto para las personas que que tienen un perro en su casa que también aplica la conexión dinámica o cualquier disciplina yo digo que hay una terapia de choque yo digo que la conexión dinámica o sea esto es muy fácil si un perro lo coges de cachorro y le da de comer de tus tripas y le generamos la pulsión que en la mano en concreto que toda mi función en las manos también tienen un porqué la montaña el puño tal el empuje porque siempre reproduzco una secuencia natural ese perro nunca te va a morder o sea cualquier perro o sea no te va a morder perdón no te va a morder en plan de morderte porque le has generado tú algo malo otra cosa es que estés jugando con él después más adelante en un lance te muerda ¿no? eso es eso pero un perro a la defensiva a meterte porque te has portado malamente con él porque le has presionado y todo eso 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 si hacemos la mayoría de los perros muerden porque en esta fase cuando se cogen de cachorro hay demasiadas presiones el perro relaciona comida competencia con el con el con el guía malas sensaciones y un día va y y gruñe cuando tiene nueve meses dependiendo la esa persona a lo mejor se asusta ¿y por qué es? porque el perro en su cabeza cuando aparecía la comida tendría que haber hecho continuó lo que haría con la madre tal yo lo hago con las manos y a partir de ahí generan primero el vínculo porque el hombre ahí lo que rescata es la jerarquía o sea mira lo importante un cachorro mira los cachorros mira la jerarquía de si mira la madre claro la madre lo corrige tal y ahora coges al cachorro siéntate un bate no sé qué quieto el cachorro el comedero de la comida tal tal es muy fácil tú te sientas a comer en la mesa conmigo ponemos a cuatro personas te invito a mi casa y cuando te sientas aquí enfrente que sea la primera vez que viene te digo eh Juan quieto ahí quieto ahí que te doy quieto venga come ahora come ahora come bueno pero cuando te haga tres o cuatro veces si tú seas un tío de temperamento un perro cuando empieza a tener temperamento y llega a ocho o nueve meses y seas en línea fuerte tal te dice Pacheco una más ya está si yo eso tal ¿qué pasa? ¿por qué? porque me estoy defendiendo de ti y no genera lo primero en eso los perros son claros yo he tenido perros jodidos y los perros pasan de intentar una persona destrozarla pero los perros cuando cambian y se entregan no son como las personas la persona te puede hablar te puede decir y por detrás te apuñala el animal no el león si está a 50 metros ha comido y está debajo de la acacia y tú tienes distancia y estás con la barriga llena no te va a atacar no te va a hacer a que te ataco no si se levanta se mueve si te fías y se cuida corre pues pasa igual con los perros y cambiando ese pensamiento yo lo digo que es lo que hago yo cuando cuando cojo perros jodidos aplico la conexión dinámica en la manera de darle como a los perros para ganármelo la confianza te ganan la confianza cambian el cambian el chip ahora Manuel yo también leí en tu currículo que tiene pone que eres especialista en modificación de conducta o algo así de corrección de conducta o sea cuál es tu opinión en cuanto a la agresión o sea agresión dominancia no es lo mismo o sea la agresión realmente es un problema en el comportamiento del perro o sea a mí particularmente mi perro yo tengo un pastor alemán que tiene un instinto de presa muy alto pero tiene un instinto de agresión o de dominancia quizá un poco más bajo y yo me siento más cómodo con eso por lo que tú estás hablando o sea yo estoy seguro bueno creo yo que estoy seguro de que él no me va no me va a agredir a mí si yo hago algo que a él no le gusta entonces los perros agresivos me parece que es un problema cómo manejar eso si crees que la agresión es un problema o es algo que el perro necesita para competir para trabajar para su vida diaria con la gente no hay más nada en la competición por ejemplo necesitamos un perro con temperamento en la palabra es como los seres humanos las personas que consiguen tener éxito son personas que tienen temperamento que se caen se levantan se caen se levantan se caen se levantan se caen se levantan entonces en este caso a la hora de tener un perro para trabajo necesitamos un perro de ese tipo de características ese tipo de características que muchas veces por la sociedad como está y la humanización que hay hay grandes perros que se meten en casa y donde hay un perro que es malo porque lo destroza todo ¿vale? otras personas vemos potencial donde vemos personas por ejemplo que no han tenido éxito académico en la escuela y yo puedo hacer un ejemplo y no he tenido éxito académico en la escuela y te puede pueden pasar cosas en tu vida lo saca de ese contexto y lo ponga en otra cosa y brilla el tío entonces primero hay que partir de la base en el contexto donde el entorno donde se vaya a estar en concreto el perro después te va de la el tema de la el tema de la de la agresividad bueno pues la agresividad pues depende en este caso si por ejemplo si un perro es reactivo ¿no? ante un estímulo tiene 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 miedo y si es cierto que que bueno más Tyson lo hablaba habrá un tío que hablaba de la agresividad Tyson hablaba pues Tyson decía que cuando lo cogió Gaby Amato y lo subió al ring y peleó con un tío el tío era joven salió corriendo de lo alto del cuadrilátero había sido un pandillero había estado en las calles había estado en las calles había hecho un montón de cosas y hablaba él después en declaraciones posteriores que había sentido un miedo en lo alto del cuadrilátero que nunca había sentido y se escapó ¿qué ocurre? que en la calle es instinto de supervivencia puede pasar con un perro en la calle o un perro cuando aparece otro perro en una manada hay un instinto de supervivencia y puede llegar a conflicto ¿bien? pero en concreto por ejemplo si eso lo aplicamos en un perro de trabajo lo primero puede que es generar una buena conexión con él lo segundo el tema de la se pone mucho hincapié en el tema de la de la de la agresión pero esto es como las personas cuando una persona por ejemplo realmente puede estar capacitado para por ejemplo un boxeador para estar en su plenitud cuando es adulto ¿cómo voy a tener yo un chaval un niño con 6, 7 años 10 agresión ¿no? en ese aspecto puedo tener puedo tener puedo tener miedo que eso después se convierta y en vez de salir corriendo como hice todo eso lo convirtió hacia adelante pero el origen de la agresión es el miedo otra cosa es como hablaba Katzen cuando yo lo traje y hablaba de que en estos últimos años lo que ha habido es que los perros en concreto pues se ha hecho una selección y tienen una agresión en este caso natural ya no son reactivos antes había que pincharlos por un lado por otro para que el perro tal pero hay perros por la selección que se ha hecho y se está haciendo que aparece eso eso es importante para tener un perro para cualquier disciplina porque eso es lo que te va a dar que si se cae va a tener más capacidad de que se levante vas a tener el perro eso es eso es fundamental ahora y a la hora de en la parte deportiva o sea hablamos del IGP en la fase de protección que y lo hablaba Vincent en la entrevista que tú le hacías y hay una nueva línea no yo no digamos ser nueva bueno para mí es nueva porque estoy empezando pero de evaluar los perros más dominante a la hora en las tres fases pero básicamente en la fase de protección esa dominancia que queremos ver o sea quisiera que aclarara porque como me aclarara a mí y al público si esa dominancia que quieren ver los jueces y que tú tienes que entrenar para mostrarla tiene que ver con agresión o la agresión simplemente una respuesta por el miedo que pueda tener el perro esa es mi pregunta en cuanto a la cabeza del perro yo digo que yo explico que cada uno en el IGP por ejemplo lo hace como mejor puede dispuesta al reglamento van diciendo las directrices pero muchas veces hay un gran problema en concreto y te lo puedo hablar de experiencia también a la hora de montar un perro a la hora de montar un perro no todo el mundo te puede tocar un perro en ese tipo de instinto tiene que haber una persona que sea especialista que después haya un conjunto bien y yo le digo a las personas y lo hablo por experiencia propia muchas veces por ejemplo en el tema del enfrentamiento las personas se usican mucho el perro tiene que enfrentar tiene que asistir si, si, muy bien vale pero yo siempre digo yo que cuando una cosa no sale decía un filósofo y decía ningún problema se soluciona en el mismo estado emocional que se creó y yo por ejemplo tenía una perra en concreto que se quedaba atascada en el ladrillo se quedaba atascada oye Pacheco hay que esto no sé qué venga huertas por un lado por otro para arriba abajo tal bueno pues si no puedo por esto por el otro lado ¿por qué? porque si sí tienen el problema al final se jode el perro eso por un lado obviamente que es lo ideal por lo que hablaban lo que hablaban los jueces amigo Escar dicen pues ellos son jueces ellos dictaminan ellos saben tal y yo estoy de acuerdo también con ese tipo de perro pero también estoy de acuerdo en concreto cuando una persona llega y muestra un trabajo y va a un campeonato muchos no o sea hay que dar hay que entender también que está ahí porque a lo mejor bueno pues si le ladra una pelota o le ladra a rodillos le ladra la manga pues el hombre la podía hacer a intentar hacer lo mejor posible que sabe porque en esto no todo el mundo tiene las mismas posibilidades y lo hablo yo porque yo en ese aspecto he sido un poco un guerrillero yo no soy una persona que o sea yo no soy una persona que tenga que tenga los medios que han tenido otras personas para montar un perro lo he tenido que montar yo es más muchas veces tenemos complicaciones con los campos de fútbol con todo este tipo de de cosas de montar ¿por qué? porque aquí no te dejan entrar el perro de un lado de otro para arriba y tienes que ahora un campo ahora otro tal y entonces demasiado difícil es ya llegar que obviamente pues sí si a mí me pone un perro de así sí pero si te explico si yo tengo un perro le tengo que enseñar que el perro me ladre la pelota aquí por ejemplo porque no tengo otro medio pues la haré lo importante es ir avanzando que después tengo la oportunidad de tener un figurante y el ese es un trabajo cojonudo que me tengo que mover un perro hacer una cosa para tal aquí Juan lo importante es adaptarse adaptarse claro pero fíjate yo estoy de acuerdo contigo en eso y yo yo entreno mucho solo porque realmente no tengo más tiempo de trasladarme ¿no? pero entonces claro hay gente que te critica que tú puedas enseñar a un perro casi todos los ejercicios de la fase de protección en presa es decir con ladre la pelota entonces todo lo vas enseñando y a la hora que tengas un buen figurante y que puedas hacer el complementar eso lo hace y que eso llevaba a tener perros muy técnicos pero con poca con poca agresión y entonces ahora están pidiéndolo otra cosa entonces la gente como que empieza bueno entonces ahora vamos a entrenar de otra manera porque los jueces quieren ver algo o sea ¿cuál es tu opinión en cuanto a que la gente vaya cambiando a medida que los jueces o el deporte va exigiendo otras cosas debería ser igual siempre yo le digo una cosa el reglamento está como está ahí nos piden un tipo de obediencia en todo ahora que cada uno crea el trabajo que realiza y después que se vea o sea eso es o sea por ejemplo yo desde muchas personas a mí no me conocen de haber ganado algún campeonato de España o ya había ido campeonato del mundo no me conoce porque yo lo que me dediqué a hacer vídeos y tengo vídeos con un montón de perros que he cogido de tal para arriba y me ven ahí hablando cantando para arriba abajo y dicen ¿este quién es? ¿este quién tal? por ejemplo ¿no? yo en mi manera de entrenar he cogido y he sido capaz de hacerlo con mi manera pero lo hemos se ha conseguido por eso lo digo yo a las personas en concreto que crean en lo que hacen obviamente que tengan la mente abierta y aquí lo hablo también el consejo que te pueda dar una persona que ha estado por esos sitios muy importante muy importante porque aquí es como ensayo y error yo te voy a explicar yo tome mi metodología todo he tenido que ser a través de ensayo y error ensayo y error ensayo y error no un perro he cogido un montón de perros no te puedo hacer una idea de entrenar a los perros con mi manera soy una persona que cuando tengo el perro lo monto rápido voy a poner un vídeo esta semana de este perro lleva conmigo 50 días y vais a ver el perro cómo va potente hay que trabajar mucho pero ya tengo lo más importante he tenido un mali con nueve meses con diez meses ahora tenía otro con dos años ¿no? los monto entonces le digo a las personas que lo monte como quiera si el día de la prueba va allí y la lía yo me acercaré a Juan y te diré Juan ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? Juan pues es eso ¿cómo lo has hecho? después cada uno que lo haga en su casa y lo diga lo importante es que después en este caso el camino se demuestra andando y cuando llegue demuestre el trabajo que ha hecho y ya está y le digo también a las personas muchas veces que eso que no entran en discusión ni nada esa discusión es gasto de energía enfoca la energía en hacer lo que en lo que en lo que crea sí yo yo escuché en estos diaposites algo también de y eso te lo voy a preguntar para que nos lo digas sencillamente de que el perro aprende por imágenes o sea como por cuadros por pinturas puede ser el perro ve algo y ahí va aprendiendo o sea eso tiene que ver me imagino con las posturas corporales y lo que uno tiene pero ¿cómo si nos puede explicar brevemente cómo es eso de que el perro aprende por imágenes? te lo explico vamos a poner generalmente que se coja un cachorro o un perro y lo primero que se intenta hacer con el perro por ejemplo es colocarlo en el ejercicio cuál es el primero que se intenta hacer el FUS por ejemplo vamos a tener en cuenta que un perro joven es cachorro vamos a tener en cuenta que la persona bueno pues es nueva o es nueva si es experimentada va a tener muchísimo mejor más 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 timing con el perro bien pero realmente lo importante es atento a esto la emoción lo que yo genero con la conexión dinámica toda la emoción generar una foto aparte aparte de la que va a tener en lo real si a mí el perro en concreto yo estoy viendo el estado anímico aquí el perro o sea si tú y yo somos colegas Juan y somos colegas yo me voy contigo a Alemania y seguiremos siendo colegas si me voy a Rusia seguiremos siendo colegas bien en diferentes imágenes en diferentes países ¿qué ocurre? muchas veces las personas el gran fallo en concreto es que cuando se empieza a entrenar con el perro se mete la imagen final que va a llevar el perro en este caso en la competición y a ella hay que llegar el perro limpio limpio sobre todo de emoción limpio sobre todo de emoción yo ahora mismo hace este trabajo llevo haciendo trabajo y empecé a hacer trabajo hace de 10 años y yo le pedía la drag a mis perros para arriba y abajo tal tal oye hay cosas que por eso digo yo que uno tiene que lo que te he dicho antes uno tiene que creer en lo que haga y seguir inventando porque aquí nada está escrito aunque todo el mundo diga que los que están ahí van avanzando y van y van y van inventando y el pensamiento en imágenes eso pues eso es eso es fundamental pero tú ya explicas y eso también lo explico yo mira hay 7 bueno ¿conoces a Garner? no vale bueno Garner hablaba de que muchas veces el éxito académico en concreto de que un niño por ejemplo tenga éxito o no pues no se ha metido muchas veces el tema del sistema de la lógica y esta persona tiene este coeficiente de inteligencia y eso ya supone que va a ser un éxito para para dice este señor hay 7 tipos de inteligencia y eso lo puedo plasmar yo y ahora ves como hablo hablo mucho yo no hablaba así yo cuando estaba en el perro y cuando aparezco yo siento que era tímido y me preguntaba y yo no era capaz de hablar yo tenía mucha conexión con los perros con los animales pero no era capaz de expresar lo que sentía eso le ocurre mucho también a cualquier persona que haya estado en el campo a personas que haya preguntado a Riero a los pastores tal no son capaces pero le dicen al perro y hace el perro viene y dice ¿por qué? hostias ¿vale? el tema del lenguaje es otro tipo de inteligencia que con el determinado entrenamiento y eso he hecho yo años entrenando audios vídeos pam pamerojorar el tema del bar se puede coger pero otro tipo de inteligencia y este señor hablaba de 7 tipos de inteligencia y entre una de ellas en concreto está la imagen el pensamiento en imagen yo veo el perro exactamente igual que Miguel Ángel cuando tenía el bloque de mármol ese en su cabeza veía el Miguel Ángel entonces una persona que piensa en imágenes es capaz de ver es capaz de ver cuando va a construir un ejercicio tiene que verlo y esas preguntas se le he oído haciendo yo y todo el paso del tiempo a los grandes dentro del adiestramiento y todos piensan en imágenes por el contrario he encontrado personas que se expresan muy bien en este caso matemáticamente hablando técnicamente bien porque su sistema su pensamiento es más matemático y personas que no es tipo de inteligencia hay personas que no son capaces de 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 ver una imagen eso es un ejercicio eso lo hablaba la eso lo hablaba esta mujer que era esta mujer que era que entrenaba o sea que hizo como se llama esta mujer de norteamérica con el tema de las vacas que era que las vacas iban transformó la forma de llegar a los mataderos no recuerdo el nombre de ella pero sí que las vacas no estuvieran estresadas a la hora de ir al matadero claro ella era autista era tenía era autista claro que ocurre que la autista es como vamos a poner un ejemplo es como una un o sea los herbívoros tienen más capacidad de que aparezca el miedo entonces la persona ella era autista y entonces la percepción que tenía del mundo mucho en imágenes ella era capaz de decir no las vacas no entran por ahí porque hay un charco cambia la luz de allí porque tenía esa sensibilidad y ella dice que los grandes entrenadores de perro tienen un pensamiento muy visual muy visual y a esas y a esas y a esas y a esas imágenes son capaces de meterle la la emoción yo recuerdo un día en un campeonato hace año antes la previa estábamos con uno quedamos en un sitio y empezamos a hablar y empezó a hablar con un chaval nos tomamos dos o tres copas se sinceró yo entonces no hablaba de esto hasta hace años no sabía yo yo empecé a leer después también el tema de las imágenes y todas estas cosas pero eso me llamó la atención Paseco he ido a todos los seminarios a todos todos los sistemas y los tengo escritos aquí escritos el sistema el B el C el D esto se hace el perro con esto con esto con esto pero yo no yo no con esto con el perro yo no estar por arriba abajo tal frustrado el chaval es como si tú tienes un Ferrari te hago así en el cristal bajas en la ventanilla y te digo yo que estás en el desierto como que en el desierto esto influye en la manera de pensar que tenemos y Garner lo habla influye porque si una persona para entrenar el perro es muy matemático se pueden hacer técnicas y cosas para que piensen imágenes porque hay personas que no lo ven o sea hay personas que no que no ven oye imagínate con el perro haciendo esto tal porque si vamos a mordear una conducta por ejemplo vamos a mordear el apor tú necesitas ver cuál es el apor excelente la imagen para mordear para llegar aquí si no lo ves en tu cabeza cómo llegas no no y el perro las imágenes porque es importante porque dependiendo tu lenguaje corporal y la imagen que le metas vas a hacer una cosa vas a hacer otra vas a hacer tal claro y entonces es importante vamos eso es eso es por eso yo le digo a las personas que cuando vean y quieran ver a personas entrenando perro que los vean que los vean tocando pelo el lenguaje verbal con el entrenamiento oportuno y hablo por experiencia se llega y se consigue el otro es más complicado por eso yo empecé en internet a hacer la cantidad de vídeos en directo sin corte y a ver si también se marca internet si lo hacen las personas claro fíjate una cosa te voy a hacer una pregunta y te voy a hacer un pequeño preámbulo porque para que para decir la puedes responder el otro día estaba con mi hija la mayor que ya tiene 18 años y entonces claro yo me ve todo el tiempo en este rollo de los perros me dice papá tú crees que los perros piensan y me baso en todo lo que has hablado hasta ahora y yo le digo bueno mi amor yo la verdad no sé si los perros piensan pero la única forma que yo veo de entrenar es creer que el perro piensa algo es decir cuando uno dice bueno le tiras la pelota y el perro no viene bueno no viene porque él piensa que si viene hay un disconfort yo voy a pelear para quitárselo y así con la protección y así con las mangas o sea tú crees de verdad que los perros tienen cierta capacidad de pensar o todo es un condicionamiento un aprendizaje en imágenes como tú dices ¿cuál es tu filosofía? ¿qué crees tú sobre eso? bueno yo creo que yo hay es que ese terreno aquí como ya hablaba algún día con alguna persona hay terrenos por ejemplo que no hablo del esotérico ¿no? porque el tema de la creencia lo que no se puede lo que no se puede medir es complicado o sea es complicado por ejemplo cuando yo quería hacer entrevistas querían venir alguna persona y decía que bueno que se comunicaba con el perro que era capaz de comunicar con el perro con el más allá y todo este tipo de cosas y yo decía y yo decía bueno con la creencia de cada uno pero no podemos medir o sea yo no lo puedo medir yo puedo medir una persona que ha ganado un campeonato de allí y lo puedo medir o de una persona que diga que hace tal pero lo que después la sugestión de cada uno y el pensamiento de si un perro piensa o sea si un perro piensa o si un perro te quiere eso ya es muy de cada uno yo en concreto yo creo que el perro es un cara pero un cara el más cara del mundo el perro no hay ningún perro yo no conozco ningún perro en concreto que se no hay yo no creo que haya documentar que un perro se haya muerto en concreto por pena por el dueño después nos podrán contar la historia y todo este tipo de cosas que cuentan y todo eso pero si fuese así todos los perros que se abandonan se morirían y no es cierto un perro yo te doy tú llegas a mi casa le das dos veces de comer a este perro y te lo llevas y que hace el perro contigo clac 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 ¿entiendes? ¿por qué? porque ahí también hay mucho el ego el ego del ser humano en concreto de sentirse ¿cómo me quiere mi perro? ¿cómo tal? ¿cómo piensa? tal ¿eh? y no es así o sea no es así no es así y el perro en concreto la valió la valió el perro bueno es prestar esa atención y a través de ahí se ha seleccionado perro que no prestaba atención al guía pues se quitaba del medio en el trabajo para pastoreo para el trabajo tal y se ha ido seleccionando un tipo de perro que tiene muy predestinado pero que el perro piensa bueno pues ahí yo tampoco yo no en ese aspecto no yo podría y por eso para bueno ya para ir terminando Manuel de verdad ha sido una conversación buenísima pero fíjate en base a eso este yo no es difícil saber o sea ese nivel de conexión o sea tú también te leí en algunas partes hay que saber leer al perro y el comportamiento del perro lo lee en cuanto a su actitud o su es decir no todo el mundo y también te lo comentaba Dani Ruano te dice bueno tú puedes dar un seminario y estás tres meses y le enseñas todo a una persona y esa persona no tiene ese feeling que tú acabas de decir de poder plasmar todo ese conocimiento el muchacho del chaval que es decir que tú crees que para ser entrenador y ser exitoso se nace o tú puedes o sea que tienes un ton especial para para ver eso que no no lo ve todo el mundo o sea se puede aprender te explico el 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 yo si es cierto por ejemplo que ahí me había mojado un poco cada uno tiene su opinión pero yo si pienso que una persona en concreto que en concreto se me va a pegar la palabra concreto perdonad pero llevo las muletillas hace poco para llevarles en concreto perdonad pero me la pega una persona ¿vale? pero el 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 don Juan no el don Juan no no existe es cierto a mi entender para mí cada uno después tiene su opinión respetable pero que un hablamos del imprint y de la socialización siempre tan importante en los perros yo creo que una persona que desde pequeño tiene una asociación una imprint y con los perros ha tocado pelo hasta en una situación como yo estaba con perros en el barrio donde íbamos con un pa' un lado pa' otro este tipo de perros íbamos a la manada teníamos perros guardados en un sitio tal llevábamos el perro con la bicicleta corriendo de aquí ahogándose tal hacíamos competición entre nosotros los de chavales vamos a ver que nada el perro malo entrenaba tal todo el rato con el perro todo eso al final es experiencia y eso se acumula aquí dentro obviamente después está la fase que uno tiene que llegar también aprender de otras personas la el saber por qué ocurren las cosas la psicología de aprendizaje todo el skinner todo el condicionamiento operante todas todas estas cosas pero 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 no hay talento porque al final la constancia vence al talento tú por muy talentoso que sea o no muy talentoso se crea que es talentoso el talento va el éxito va unido después a que esa persona sea constante lo vea en su cabeza ante las dificultades del camino se crezca muy importante tanto en el deporte como en la vida misma donde unos tiran para atrás otros tiran para adelante esos que tiran para atrás cuando aquellos que han estado allí van a buscar excusas y decir este tiene más tiempo este tal este hace el otro para arriba abajo pero hubo un momento en el camino que se apartaron quizás pero ya no en el deporte sino en la vida misma con cualquier cosa pero el talento el talento constancia sí yo estoy de acuerdo contigo como todo en la vida yo veo ya tiene hambre la niña ya vamos a terminar mira no yo sí creo que el entrenamiento es como la vida y pero yo a mí sí particularmente me parece que que cada persona es distinta como los perros y que hay personas que tienen un extra para ser exitosos en la vida a pesar de la constancia y lo digo desde el punto de vista personal o sea yo tengo muchos amigos médicos que tú lo ves y graduaron con 20 promedio y tienen 30 años operando y haciendo cirugía y tú dices bueno este tipo tiene 30 años operando y cuándo lo va a hacer bien o sea si se sabe se sabe todo o sea yo creo que hay un extra en algunas cosas en la vida que te hace ver te hace tener el éxito yo creo que en el entrenamiento hay eso esa es mi opinión pero obviamente la constancia la tenacidad es lo que te va a llevar a la obviamente la constancia después también Juan importante lo que de la manera que alimentemos nuestra nuestra cabeza porque mira voy a poner un ejemplo ahora mismo ahora hay cantidad de formación nunca ha habido tanta formación como ahora o sea es impensable ahora siendo estamos hablando de perros un montón de hablando de perros un montón de seminarios un montón de formación un montón de cosas ¿qué ocurre? que también la persona ahora en este momento en este momento tiene que decirle a una persona que llegar a un perro a una competición son tres años son tres años que tiene que tener la persona y ahí tiene que tener la persona paciencia tiene que la persona saber tolerar la frustración saber aguantarse todo eso ¿para qué? para poder llegar Sofía que voy a terminar ya venga ahora termino mira que le he dicho eso 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 para mí es es vital que los chavales aprendan eso ¿por qué? porque se ve en película y la película dura una hora y media y una persona ve un vídeo de alguien entrenando que va con el perro tal y dice esto lo hago yo ya y no sabe lo que hay por detrás no sabe la circunstancia ni el tiempo ni la meteorología ni esa persona que está utilizando ni tal tal y eso eso y otra cosa que digo yo yo digo que si tú me enseñas a mí con un palo y una rueda hace una rueda y es un sistema que me hace hacer un carrillo y me lo enseñas bien yo puedo con ese carrillo llegar hacia allí pero si cuando yo empiezo uno me enseña un palo el otro la rueda para arriba y no me genera y no me enseñan al final es llegar allí va a ser muy difícil porque metodologías muchas metodologías son incompatibles las unas con las otras y el perro se vuelve loco y la persona se vuelve loca entonces lo primero una persona que haya tenido resultados que te enseñe cómo llegó cómo hizo el palo con la rueda y después o ensayo y error ensayo y error te puedes quedar en el camino déjame chequear si hay alguna pregunta porque a veces estoy tan concentrado aquí que no veo las preguntas y la gente se queja a veces que yo no hago las preguntas pero que a veces no las veo bueno hay muchos saludos pero no encuentro no bueno saludos Manolo Mogher de Sevilla ¿lo conoces? sí amigo mío hoy es domingo en concreto aquí ya también bueno ya por suerte el tema del el tema del el otro día se lo comentaba por eso también dejé de hacer entrevistas porque porque sinceramente yo cuando he entrevistado a todos mis amigos a Dani a todo ello ha sido cosa el hablo hay por ejemplo eso es la emoción Juan y la imagen hablamos de imágenes nunca se ha dado las circunstancias del COVID esto no se va a repetir esperemos que no o sea si se repite no con esas mismas porque el organismo tú eres médico las personas al final se terminan adaptando al principio parece tal pero nuestro organismo nuestra naturaleza tal puesto igual imagen con emoción las personas que vivieron eso y los sábados que hice las entrevistas que fueron las entrevistas que llegaron las personas ahí había emoción ¿por qué? porque había una imagen una imagen que no se va a repetir esperemos que no se repita tú a cualquier persona yo lo hablo en los audios le digo a una persona por ejemplo esto es un pensamiento en imagen yo te digo a ti Juan que tú eres de mi edad ¿qué estabas haciendo tú el día de las torres gemelas? yo estaba trabajando en el hospital casualmente estaba haciendo mi pobrada urología me acuerdo clarito de eso me acuerdo clarito vale ¿te acuerdas? ¿serías capaz de decirme el día del tsunami? ¿qué estabas haciendo? ahí si no me acuerdo el tsunami no se acuerda eso si no me recuerdo eso no me ahí si no me acuerdo no recuerdo no tengo esa imagen la verdad que no la tengo pues te voy a explicar cómo funciona el cerebro y las imágenes y también es aplicable al perro el día de las torres gemelas igual que el día del COVID lo del COVID era una situación que no habíamos visto antes nunca nadie vio un avión estrellarse a unas torres nunca el COVID antes nunca el COVID antes había puesto a la sociedad como nos ha puesto nunca nunca ¿qué hace el cerebro? el cerebro cuando hay imágenes que son nuevas y van unidas de una emoción en concreto una emoción que era miedo en los aviones bien y el COVID pone la imagen delante y hace una foto y tú eres capaz de recordar en tu cabeza lo que estabas haciendo el día de las torres gemelas pero el día del tsunami no lo recuerda porque tú has estado en la playa tú has estado en la playa has visto playas has visto playas has visto te han dicho de las olas ha habido maremoto ha habido tal ha habido tu cerebro esa imagen la conoce y la pone atrás entonces cuando se unen imágenes imágenes con una emoción determinada eso se queda por eso tema de las entrevistas y todo eso a la gente les marcó porque era una imagen que se dieron y una emoción en concreto se unieron y eso se queda forever forever se queda y se permite la emoción si una persona al día de las torres gemelas me describe lo que estabas haciendo lo describirá hasta con la emoción que estabas en el momento yo estaba comiendo y me impactó que estaba comiendo el recuerdo eso es pues si eso somos capaces de hacerlo con un perro y eso generar la emoción eso es lo que hablo del pensamiento en imagen las imágenes pero se tiene que unir en una emoción y en la imagen un perro cuando tiene fobia tiene miedo en su cabeza tiene una imagen las torres gemelas si uno es miedo ¿qué hace? en ese momento el estímulo que le provoque el miedo pues lo va a recordar ¿qué tenemos que hacer nosotros intentar sobreponer en esa imagen PAK otro tipo de imagen intentemos que sea más poderosa para intentar asolaparlo es como un parche interesante sí ahora es que me lo preguntaste me acuerdo perfectamente del momento en que lo vi por la televisión el día me acuerdo está perfecto y perfecto se entendió perfecto mira bueno de verdad te confieso que estaba algo nervioso con la entrevista contigo porque he visto todos tus posts y tienes una personalidad de verdad muy interesante y bueno me gusta la forma en que ves el entrenamiento y por eso quería que la entrevista no fuera una cuestión técnica sino una cuestión de de profundidad de cómo cómo analizar el comportamiento de los perros de uno mismo porque a veces lo que me decía Giancarlo Sabino el amigo mío o sea uno a veces trabaja mucho la concentración del perro y lo que tiene que hacer el perro pero no trabaja lo que uno tiene que hacer para que el perro haga lo que tiene que hacer y todo esto que tú nos has enseñado hoy de verdad no tiene desperdicio para mí y te lo agradezco muchísimo pues pues la gracia mía a ti Juan y bueno muchísimas gracias por haberme por haberme invitado y ojalá que porque por ahí también estáis todas bueno estamos todavía con el tema del bicho este y ojalá que que todo esto pase pronto y y nada el placer ha sido mío Juan y a ver si nos vemos en alguna ocasión que sea para tomar y las cosas ahorita que España están más tranquilas con lo del con lo del bicho este o sea están ya volviendo que expectativas tienes tienes algún proyecto yo bueno yo ahora pues bueno el proyecto pues continuar con el tema de la escuela de todos los cursos el ahora me he marcado otra bueno yo creo que que la vida hay que hacer cosas hay que hay que lanzarse yo nunca por ejemplo había hecho hecho audios llevo un año y pico entrenando por las noches hablando el tema de la comunicación de todo eso porque ya te digo que yo empecé y no hablaba entonces muchas veces yo le digo a las personas que tienen que confiar en ello que nadie nace con un don esto puedo decir por experiencia propia que tenía muchísimo miedo a ponerlo delante de una cámara que tenía muchísimo miedo cuando empecé a ponerme con un perro que tenía mucho miedo de pero lo importante es la motivación que uno tenga y si esa motivación ve los obstáculos como oportunidad de crecer vas a crecer y eso es lo que marca la diferencia eso es lo que marca la diferencia y y ante la dificultad pones un lema en la cabeza un mantra yo digo yo digo para adelante palabras que te lleven a la que te lleven a la a la acción porque después el diálogo interno de cada persona eso lo sabe cada una de las personas pero el perro el perro no es el perro no se queda solo en la pista de trabajo cuando tu perro falla tú te vas con el problema a tu casa y empieza tu cabeza entonces el perro a mí lo que me ha hecho conocer y por ello no yo no bueno sería hipócrita un poco decir si llega en un campeonato estoy contento por eso las copas para arriba a mí lo que me ha hecho es conocerme a mí mismo conocer más a las personas y saber regularme a mí mismo y eso lo tengo que dar ya las gracias al al perro y alguna vez lo he dicho cuando regalaba muchísimos cursos que la deuda con el con el con el con el perro perfecto bueno bueno vamos a decirte como dices tú palante que vamos a salir de esto si Dios quiere la vida y todo va bien tengo planificado estar por allá en tu tierra en Andalucía en septiembre si todo toque a mí así que te echaré una llamada para que nos conozcamos pues super ojalá 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 todo se arregle de verdad muchísimas gracias muy agradecido una gran conversación nos seguiremos viendo y contactando muchas gracias muchas gracias a todos los que nos han visto y y nada Juan pa'lante 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 gracias chao pa'lante ¡Gracias!